Mucha gente me ha estado preguntando del por qué el maestro doble jota no ha estado asistiendo al programa hace varios días, sino quejándose lo mismo que ocurrió en Nueva York, que todo el mundo, señores, ¿dónde está doble jota, doble jota, doble jota? Se ha notado su ausencia. Faltó una pata de la mesa. Yo entiendo que sí, pero doble jota me ha dado una explicación que para mí es válida, muy válida, aceptada, muy bien aceptada, y me parece que es una experiencia muy interesante que él está viviendo. Y yo entiendo que él debe explicarle a su público qué es lo que está ocurriendo con doble jota en el... Pero minuto a minuto. Cronometrado. Por favor. Por favor. De hora, medio y final. Así que se trabaja. Doble jota, lo primero. Buenas tardes. Muy buenas tardes al público radio. Escucha, doble jota en la casa. Te lo dice, te lo informa y te lo vuelves a repetir. Estamos activos. Doble jota, ¿qué es lo que le pasa? Hay como unos horarios complicados en su vida. ¿Qué está ocurriendo con usted? Estábamos grabando una película. ¿Una qué? No, no. Doble jota. No, no, no. Es una pantalla grande. Sí, el séptimo arte. El séptimo arte. Lo mejor en pantalla gigante. Para la pantalla grande. El psicópata, tú sabes. Es una noticia de película. Ay, mamá. Ay, yo me voy a morir. Ay, yo me voy a morir. Dígame, doble jota por su experiencia con el Thor. ¿A qué hora fue su call? Porque tú sabes que... ¿A qué hora fue su call? Antes que todo... ¿Usted sabe lo que es el call? Sí, la entrada. No, no, no. Su call es que le dicen, usted tiene que estar aquí a... Siete de la mañana. Siete de la mañana. Ah, no. A las seis yo tenía que estar ya. Un seis de la mañana, profesor. ¿Y qué pasó, Doble jota? Primero que todo, quiero darle las gracias a Sumaya Cordero. No, que el foro tiene que estar diciendo. Sí, sí, sí. A Sumaya, a Sumaya, ¿no? Ya. No, no puedo decir la película para no matar. Sí, 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 sí. A Sumaya, a Sumaya. No, se me fue la pelota ahí. No, no, pero a Sumaya. No, a Sumaya también. Que siempre esté en sintonía con nosotros. No, no, y que Sumaya es el equipo. Pero yo lo que no quiero es matar la película. Sí, 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 es verdad. Tienes razón. Hablemos sin spoiler. Exactamente. ¿Qué es lo que un spoiler? El spoiler. Lo que tiene los papás. El spoiler es... El spoiler es cuando tú cuentas algo que va a pasar de la película. Con un pequeño trailer de hablar. No, no, eso no. Olvíense de eso. Ya yo vi la película y comienzo a hablar de la película. No, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de mi proceso. Su proceso. Entonces, su call fue a qué hora. Era a las seis. Ajá, ¿y qué pasó? Yo llegué tarde porque tuve un inconveniente en el camino. ¿Por qué? Yo salgo de mi casa. Eso es más lejos que el diablo. Entonces, yo salí de mi casa a las cuatro y cincuenta de la mañana. Cinco de la mañana. Cobra pública tiene que medir que es más lejos que el diablo. Porque no se sabe cuál es la distancia real. Lejos, lejos. Espérate, WJ. Pero, ¿qué pasó? Entonces... Me mandan la ubicación y luego vuelven y me la mandan por una aplicación que se llama el Google Ma. Ajá. ¿Qué pasa con eso? El Google. Esa aplicación no sirve. No, pero... Ajá, ajá, ajá. Doble jota. Usted no puede decir que Google va a no ser. Ajá, ajá. Yo he tenido muchas malas experiencias con esas aplicaciones de que del destino. Eso no... Mira, yo mejor no voy a hablar de eso. La vuelta está en que me mandan la vaina, entonces la vaina yo la veo disque, la circunvalación, la vaina bacana, la villamella. Yo estoy moca porque tengo que pasar por villamella, la circunvalación, villamella, entonces me pongo moca porque en villamella hay una guerra. La circunvalación, villamella, hay una guerra. Villamella está prendido en candela. Ok, ok. ¿Qué pasó, Doble? Entonces yo arranco para allá, entonces yo veo... Pero solo. Solo, con Dios, al lado de mí. Dios. Muy bien, Doble. Yo creo que esa hora dio hasta todo. Dios, te dio durmiendo. En villamella, Dios. Yo estaba atendiendo una oración de Albert Mena esa hora. Oh, hermano. Dime a mí. ¿Y qué pasó, Doble? Yo arranco para allá porque la vaina está pronosticada que yo voy a durar 40 minutos de camino. Yo digo, ok, salgo a las 4 y 50, voy llegando allá a las 5 y media, 5 y 40, para cuando den las 6, ya yo esté ahí, Pablo. Tipo responsable. Pero lógico, como debes ir del equipo del mismo golpe que tiene que tener... No puedo dañar la representación. La representación. El equipo que todos llegan una hora. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces yo arranco para allá. Bueno. Cojo para allá. ¿Y qué pasó, Doble? Cojo para allá, maestro. Voy con el mapa, voy hasta con la música bajita porque no quiero decir que perderme, porque tengo la mala costumbre de que me pierdo es por sospecha. Voy por ahí, pa, 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 pa. Cojo toda la vaina, los puentes, los elevados, la carretera, la vaina. Cuando yo veo, hay una vaina que hay que pasar por una rotondita. ¿Pero qué pasa? Por esa rotonda, el mapa lo que me dice es que la aborde y que siga derecho. Uno me dice que tengo que dar la vuelta y coger por esa calle. ¿Me entiendes? Ok, ¿qué pasa? Yo sigo derecho, 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 derecho Cuando veo allá, tiene que retornar Porque qué sé yo qué, que no es por ahí Me tiró para el peaje de Yamasa Me tiró esa vaina ¿Al peaje de Yamasa? ¿Ya usted daba un paso de mantequilla? Sí ¿Ya usted vio el estreno que desinversiona el 3.14? Queda 300 Ok, siga más dentro Me devuelvo Yo digo no, porque está bien, es una perdita, no es nada Porque es la primera perdida Me devuelvo, cojo un retorno que es más lejos que el carajo también Doblo por allá, me devuelvo Vuelvo para la misma rotonda Me dice que tiene que subir en la próxima A la derecha Por la circunvalanción de que si yo qué, para que baje Porque si yo qué en sitio, yo no, pues perfecto En la bifurcación, te digo Yo no sé qué esa baja Era como a las cinco y media ya Cinco y media de la mañana Ok, ¿qué pasó, Lejota? Cuando yo voy subiendo, subí como por un puentecito Y veo que dice la vaina Dice que baje a la derecha Que esto y que lo otro Y yo, pero ¿será que quiere que yo me tire? Porque no hay salida Por aquí no hay salida No hay fondo A esa hora oscuro Ocurito Perdí entonces El retorno está, maestro Mire, como de aquí al puente Duarte Está más lejos que el DH Cojo fú, me devuelvo Ya me estoy medio incomodando Porque ya me estoy medio incomodando Estoy medio quillado ya Porque yo digo Pero solo Yo solo Yo solo en mi carro Yo solo En un soliloque Un soliloque Yo no sé, maestro Yo estaba loco Yo era Me devuelvo La misma ubicación La misma vaina El Google Ok, vuelvo Es que si yo qué Del iguero Que si yo qué Voy otra vez me devuelvo Cuando veo El mapa me tiró En el aeropuerto Del iguero No, pero ahí No era ahí Era como 40 minutos más De ahí del aeropuerto Ya ahí ¿Qué hora era? Ya eran como No, porque ahí yo duré Como 15 minutos Para llegar ahí Porque estaba cerca Ya casi Ya las 6 ahí mismo Yo me paro ahí Y me digo Me pongo a pensar Yo Qué maldita voy en el diablo Porque ya van Tres vueltas que doy Que lo que Cuando pongo el mapa otra vez Me manda otra vez Para el puente ese Cuando yo veo Que yo voy a subir El puente otra vez Yo dije No, espérate Yo no soy ningún pariguaje Yo estoy tuya Me metí con una planta de gas Y me paré Y puse ¿Ahora la planta de gas? Sí, porque estaba cerrado Estaba todo cerrado Estaba oscuro Todavía No, yo puse el intermitente Y hábilmente Me paré Y le tiré casi a todo Lo que yo tenía en contacto El mapa está malo El mapa está malo El mapa está malo Háganme el favor Mándenme la vaina No, no, no Guíenme Mándenme la ubicación Por WhatsApp Para poner la otra aplicación Porque esta me ha botado Cuatro veces Y no voy a dar una vuelta más ¿Ya tú estás trancado a guarda? Ya yo estoy Ya yo estoy Ya estás sudando Con el aire prendido Ok, ok ¿Y qué pasó? Porque a todo eso Está oscuro Estoy solo Estoy en el medio de la nada Y no ando ni con Dios ya Porque se me demontó El mapa Ay, me senté como dos minutos Y me mandaron la ubicación Que era exacta Ajá Cuando yo la pongo en el baile Pero que El mapa del diablo este Me mandó para adelante Y yo tengo que doblar Por la rotonda No voy al diá Le doblas Entonces cuando yo doblo Entonces entré para allá Era un bobo también Ahí duré yo como 25 minutos Entrando Y pa, 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 pa Calle mal Y esto pa, 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 pa Cuando yo llego 6.23 de la mañana Yo llego incómodo, maestro Ajá Porque a mí no me gusta Llegar tarde Me dijeron a las 6 Ya a las 6 y media Yo tenía que estar desayunado Y cambiado para la vaina Ok, para el primer rodaje Yo llegué solo Y me metí para una vaina Que no era tan bien Ok Mire, yo vengo Para lo de la película Irina, por tu trabajo Irina, por tu trabajo ¿Y qué pasó? Me pregunto una muchacha Muy amable ¿Y usted viene para el casting? Yo le dije Yo no sé, mi amor Ya me dijeron Que venga para la película Y la vaina me mandó para acá ¿Y cómo usted se llama? ¿Usted sabe lo que es un casting? Es donde Ponen a la gente a tuar Para ver si da para la vaina ¿Y entonces ¿Qué pasó, hombre? ¿Y cómo usted se llama? Yo Juan Valdés Ya me buscan una vaina Yo no tengo ningún Juan Valdés Aquí Ay, Dios mío Dios mío ¿Y con quién usted habló? ¿Y con quién usted habló para esto? Yo le dije No, yo hablé con un par de gente Y me dice ella Pero cuéntame Yo a mí me mandaron para acá Yo vine a tuar para la película Yo no sé Pues yo no conozco a nadie ahí A terror Entonces ella se va Y como que tira Tengo una gente Y me dijo Ah, pues tú eres Doble J Sí, sí Ah, no, pues tranquilo Venga, que A usted le toqué allí Dios mío, por fin Usted estaba anotado como Doble J Como Doble J Pero una pregunta ¿Usted sabe el papel Que usted iba a asumir? Sí, claro Sandy, Sandy, Sandy Pero te déjate Que Doble J Entro para la vaina ¿O qué es la vaina? Para donde está la vaina Donde están todos los camerinos Y toda la vaina O sea, a un motorhome Donde están todo eso Hay una zona Sí Entro para allá Y digo yo Mira, qué bobo ahora ¿A quién le voy a preguntar? Porque ese es un tipo Meio veniusoso Para estar preguntándole a la gente Ah Pues yo lo que calculé fue Yo no me voy a devolver Yo estoy aquí No, pero lógico Yo cojo dos horas Para allá, para atrás No, no, no Además Doble J Una responsabilidad Claro Es una casa cinematográfica Que lo ha llamado Y una gran oportunidad Una película Yo siempre le quería hacer En una película Ok ¿Y qué pasó? Yo le dieron a la muchacha Y yo me era Que yo vine para la película Que tú y los otros ¿Y qué pasó? Que yo soy ator ¿Qué es lo que tú eres? Ator Ator Yo soy ator y ator Yo soy ator Yo soy ator Yo soy ator Ator Y me dice ella A mí no me pasa esto ya Ok, esto Usted ator Ok, perfecto No hay problema ¿Y cómo usted se llama? Yo Juan Valdés Tengo a Juan Valdés Por aquí No conocemos a ningún Otra vez Otra vez ¿Quién lo mandó a usted aquí? Yo fulano Es verdad ¿Y cómo? A mí me dicen doble J ¡Ah, doble J! Dios mío Ven que a ti te estamos Operando hace rato Entonces me llevó Donde el muchacho Que fue el que me contactó ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es la vuelta? No, espérate Ven Que es un desayuno Una vaina Ven, quédate ahí ¿Qué tipo de desayuno? La, la, la Yo mandé a buscar Porque había un pequeño menú Pero uno no va a estar divareando Dice que con menú Dice que no Que yo estoy a dieta Tráiganme un café Y una galleta No, no Es por una película Que yo voy Hay que asegurarse Hay que asegurarse ¿A qué le dio, profesor? Había un menú Café Chocolate Galletas Sandwich Mangú Salami Huevo Queso frito ¿A qué te le dio Dos de gotas? Yo mire el menú Y me pregunta él ¿Qué tú quieres? Yo le dije ¿Qué tú crees que yo quiero? Mírame, mírame ¿Qué para qué? Yo le dije Tráeme un mangú Con un chin de huevo Y tráeme Par de ruedas De salami heavy Porque yo le doy heavy Al salami ¿Chanciate el queso? Chancí el queso Sí Sí, porque si me echan queso Me echan menos salami Yo no voy a estar divayando Por eso pegue un chin de huevo Es verdad Es verdad Es histórico Ok Aquel actor Se acaba de meter Un mangú Un señor plato Lo iba a traer Una foto ¿Eh? Un chin de mi aporto Espérate, espérate Entonces Oye, oye Estamos hablando Un hombre que va a actuar Alguna película ¿Se metió un qué? Un plato de mangú Salami Y huevo revolteado Ok ¿Y qué pasó? No había queso Ok ¿Y qué pasó después de W? Me como mi huevo Mi vaina Tranquilo En un cuarto Con aire Sí, sí Era un motorhome bonito No, no era un motorhome Era como un cuarto Ajá Eso era un cuarto Pero una vaina clásica Con unos muebles muy duros Una vaina bacana Estamos ahí sentados Me como mi vaina Con los pies encima de una mesa Que tú sabes Como un millonario Me están tratando Como un ator Y ahora es la vaina Ok ¿Y qué pasó W? Me dice Entra una muchacha Y me dice W, sí Tiene que cambiarte Porque llevamos para arriba Son las 6.50 ya ¿7 a la mañana? Casi 7 Faltan 10 para las 7 Ok Faltan 10 para las 7 Ven, ven, ven Fue un cambio rápido Ven, ven, ven No ven el que va a ir Me maquillaron Me peinaron de una vez Ven que llevamos para arriba Lo negativo Lo que ustedes digan Porque yo fui con mi mente preparada Como ven, me lo han dicho El que va a grabar una película Tiene que ir dispuesto A botar el día O sea que el día entero Yo fui con mi mente Que yo iba a salir de ahí En una hora No, en una hora Yo fui con mi mente preparada Que yo iba a salir de ahí A las 10 de la noche A las 9 de la noche Porque yo no sabía Que eso terminaba a las 6 Ok Mi mente estaba Era para las 10 Sí, porque son 12 horas de trabajo A las 10 Ok, estamos ahí Entonces cuando yo veo Me está dando sueño Porque me comí un tremendo plato Entonces me levanté a las 4 Ese mango Entonces yo divariando Así sentado en el mueble Entonces con el aire Entonces no puedo coger celular Porque no hay señal tampoco Y estoy Y le daba para yo No me puedo dormir aquí Porque es una pelita Así yo me lloro Y esos ojos cayendo Así cayendo Si yo así Y salgo yo Pero es que no hay café Para meterme un vaso grande El café viene ahora Usted sorbo El motor Lo sorbo Porque no ha llegado la otra gente Y estoy yo cabeceando Y yo Un vaso grande La para mía era Pero claro O sea que yo podía Te digo yo Que si usted sabía Que usted se podía dormir No, yo no sabía Lo que yo supone Que el motorhome Es justamente para eso Para que el motor de cáncer Y el actor de cáncer ¿Qué es lo que es usted? Un ator de primera Claro Yo estoy ahí loco Entonces yo lo que estoy en para Ok ¿Y qué pasó WJ? Yo estoy divareando con los ojos Ahí yo Ay papá Dios No me haga dormir Usted se imagina Que yo me duerme Y me saquen del papel No, no Oye Para que yo Ignorante Dime tu primera vez En una película Yo lo que dije fue Como tienen un casting aquí Cuando vienen a ver Un casting Ajá Cuando vienen a ver Por divarear cualquiera De los atores Mete una gente de esas Ahorita me duermo yo Y meten otro por mí No, no Yo estaba ahí paniqueado Antes de doble Dije que Tigger y al fin Dije que yo me iba a salir No, pero ¿qué pasó? ¿Tú le jodas? Entonces yo iba ahí divareando Y yo iba ahí Dios mío Uy, qué vaina papá Dios Qué juidero Y tú iba ahí como cayendo Fui, llegan la gente De banda real Porque estábamos En la misma vaina Ah, ok Y entonces No tiene Oye, no tiene Y ya Estaban ahí Ajá Y estábamos tripeando Ahí hablando En una se dormió Uno de ellos Y yo me quedo mirando Y yo, mira Porque puedes dormir aquí Pero son las siete y pico Y yo estoy Me vienen a buscar allá Porque ya llegó A salir a mi escena Ajá Y yo estoy viendo el tipo Y están dormiendo Y están tripeando Yo estoy solo en el mueble Más para allá Y yo Bueno, este que está aquí Se va a dormir también Ahí me tiré Y me dormí hora y media Cuando volvieron Dí que ya casi Eran las nueve y media De la mañana Y el hombre esperando Todavía yo estaba ahí Todavía yo estaba ahí Estamos ahí Bienvenido Seguimos hablando Yo salgo Dí que a ver el panorama Y la vaina ¿Cómo va la vaina? Ahí me topé con Mani Pérez Me tiré una foto Sí, sí, sí Una buena vida Mani Pérez Sí, sí Qué claro ¿Y esto? Estamos ahí Vuelvo y entro Estoy ahí con los tigres Tripeando ahí adentro De nuevo volví Veo ¿Y qué es lo que hay? No hay mene Ufú A dormir otra vez Otra pavita Otra pavita Ahí esture yo Dos horas y pico Durmiendo O sea, estamos hablando Ya son las once O la mañana Cuando yo me desperté Otra vez Eran las doce y media Ay, mi Esa es una película Entonces Pero yo estoy cambiando Todo esto Yo estoy cambiado Maquillado y peinado Y comido No, todavía no he comido No, no O sea, desayunado Desayunado Le digo yo a los tigres Pero es que los que dijeron No nos venían a buscar Y yo no Yo digo mira Si nos dejan afuera la vaina No, espérate Ufú Yo no sé lo que es Pero es interesante No, espérate Que está probando Sí ¿Y qué pasó? Llega uno de los muchachos Y yo estoy pensando Ya, vamos nosotros Y dice no Vamos a comer ahora Vamos a comer Y luego de ahí Es que va la escena de ustedes Perfecto Ya estamos hablando Como de las dos de la tarde No, son las dos y media todavía Ok Nos vamos a comer Vamos y comemos Vamos a cortar para comer Ok Todo el mundo fue a comer Vamos a cortar para comer La tenemos No, eso es terrible Sigue todo el mundo Todo el mundo Vámonos, servimos Comemos Me comí otro buen plato ¿Qué usted comió? Usted sabe Me comí un plato Bien de arroz Habichuela negra Pollo a la criolla Y ensalada verde Bien Bien Un balance Un balance Dice no Porque ahí Que si yo que Ustedes que son Dicelos dietéticos Dicelos Dicelos Habían vainas de dieta Dicelos Dicelos Ensalada De que si yo que Ahí hay pescado Que yo no, no, no Deme arroz Deme pollo Y deme No hay re No, no hay re Deme pollo Usted se fue a lo seguro Yo no adivino Me como mi vaina No andamos adivinando Digo Un pesqueadito al vapor Con ensalada Había ya pescado al vapor Pero ¿por qué usted no comió eso? Maestro Yo no voy a estar divariando Yo me como un pescado al vapor A las dos y media A las una y media Tú y yo así Estaba botinado para atrás Doblado ¿Qué hora era ella? Como las dos y cuarenta Cuarenta y cuarenta ¿Y qué pasó, WJ? Comimos Divariamos un poco ahí en el comedor Hablando ¿Quién divariaron? Hablando y parate ¿Qué es lo que es? ¿En qué tú estás? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y entonces? Me voy Pero espérate Eso no es todo, Mauri Sigue, sigue Después cogemos para el cuarto otra vez Otra vez para el cuarto Tienes que esperar que lo llame Ahí estamos Volvemos a hacer cuentos Los tigres y yo Ahí estamos haciendo cuentos Bueno, todo esto Ya usted está maquillado Pero usted Hablamos que decir Escena y ya Sí Maquillado Peinado Comido Desayunado Yo estoy preparado Yo estoy ready Para pelear en la guerra de Vietnam Eso es una película Usted es un abogado Esperando un aplazamiento Así mismo Esperando Eso es una película ¿Y qué pasó? Llega uno de los muchachos Ya como a las dos y media Y le dicen los tigres Ya vamos nosotros Dicen Sí, ya van ustedes Pero no lo han dicho Esos siete veces Ya nosotros estamos De las siete cambiados Dicen No, tranquilo Que la escena de ustedes Es de dos y media Están como las dos y quince De dos y media a tres Así que prepárense Pero tú estás ahí Desde las siete a la mañana Sí, pero yo estoy Comenzablemente preparado Porque yo en ningún momento Me voy a desesperar Yo estaba contento Eso es una película Sí Entonces Viene una de las muchachas Y se paran todos los tigres Y me paré yo también Ya No, para informarles Que si a veces Ustedes quieren café Trae de todo muchachas Trae café Aquí no estamos durmiendo Porque yo me voy a volver A dormir otra vez Esa es una película Y la galletica de la negra ¿De cuál? La galletica de la negra Ah, no, no De esa no llevaron Ah, porque dan muchas Oreos, oreos Muchos oreos Muchos oreos Llevan de otra Y llevaron un trozo de papitas Y tú sabes Le dimos a eso De la merienda Entonces Yo estoy preocupado Ah, todo esto ¿Qué hora es? Ya son las tres Yo estoy preocupado Porque mi hombre está ahí De las siete A la mañana ¿Nueve horas? No, de las siete No, de las cuatro De la mañana Que sale de su casa Exactamente Solo Ok Oye Entonces estoy ahí Son las tres y pico De la tarde Ya yo vuelvo Y me acomodo Yo me quité la camisa Y me quedé Como en franela Y me quité los zapatos Y dije Ustedes me avisan En cualquier baño Yo no me vamos ya El que no se queda dormido Yo no me vamos ya Yo no me vamos ya Y me estoy otra vez así Ay, yo me voy ¿Y qué pasó doble? Dice Entra otra muchacha Y dice Dice Que tienen que irse cambiando Porque la vaina Ahora Y yo no, no, no Cuando sea segura la vaina Tú vienes Que yo me voy a cambiar No me voy a cambiar otra vez Es una película Me dice Ya no es de verdad Tienes que cambiarte Porque ya Yo no, no, no Desde las seis y cuarenta La mañana Me está diciendo que ya ¿Qué es lo que? Me dijo Tranquilo Vuelvo y me estriba Ahí entra otro No vamos Y yo me la fuera de verdad Me puse toda la vaina rápido Los tigres se pusieron la camisa Y arrancamos A esto ya son Las tres cincuenta de la tarde Cuatro Cuatro de la mañana Eso es una película O sea, ya Ya estamos hablando Doce horas Doce horas Cogemos para el C ¿A dónde? Para el C Vamos para allá Sí No, no, no No diga vaina No, no, no Tranquilo Vamos para allá Todos los extras Los actores Todas las vainas Los extras Porque uno era un extra ¿Y qué es lo que usted era? Un estelar de eso Un ator Un papel estelar Claro Porque los extras son un ejemplo Yo fuera un extra Si el Bermena Es la vaina bacana Y yo Güey, doble ote Güey, mi hermano Ya es el extra Ya es el extra Camine por esa acera Ya es el extra Usted va caminando Y le sigue la acera Ay, yo debo morir Esto debo Estamos ahí Y están cuadrando Toda la vaina Y me dice una vez Vete para ese cuartico Que nosotros te llamamos Cuando te toca lo tuyo Otra vez Otro cuartico Ahí me senté yo Eso es una película En una salita Dice, quédate ahí Estoy yo en la salita Pero veo Que me estoy quemando Porque es un calor Del diablazo Entonces La vaina es de zinc Y yo dije Mira, pero me voy a rotizar Aquí con este alucín Me voy para afuera Ah, alucín Sí Eso lo quitaron Ah, ese era de eso No ¿El alucín no lo quitaron? No No lo han quitado Ok Entonces Cojo para afuera Con una sombrita Cojo para afuera Con una sombrita Y pido una botellita De agua fría Y me pongo ahí A hacer cuento Con los técnicos Que los que Dame la luz Y empezamos a hablar ahí A hacer cuento Para matar el tiempo Claro Porque ya yo estoy Ya yo estoy aquí Y ya va mi escena Eso fue como a las 4 ¿Verdad? Como a las 4 y 40 Doble jota Venga Que le toca a los suyos Lopo Vamos arriba Salgo yo Y ahí está Todo el mundo desgastado ¿Qué? ¿Cómo? Desgastado Molido Está todo el mundo ahí 10 de las 6 Ahí entro yo a la vaina Y yo Hiciste tu papel ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que tú tengas que hacer? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Yo pues vamos arriba Y me dice uno ¿A todos estos Le dieron un libreto? No ¿Cuántas líneas? ¿Fue así? Empírico El psicópata Claro Un mal nombrado Un mal nombrado Me dijo uno de los técnicos Me dijo uno de los técnicos Tranquilo Que esto lo repiten mucho No te molestes Si te mandan a repetirlo Más de 10 veces Eso es una película Yo le dije No Yo estoy tranquilo Porque yo vengo con mi mente Porque a mí me estaban diciendo Los muchachos Que estaban allí en el cuarto Que una escena De un chino caminando una vez La hicieron 60 veces Y yo fui con mi mente Vamos a hacer 40 o 35 veces Yo le dije Como lo mío es así Improvisado Yo no voy a decir lo mismo En ninguna de las repeticiones Porque a mí se me va la vaina Yo tiro lo que me llega Él me dijo No tranquilo Dale Tú tienes más o menos el hilo Yo yo lo tengo Tranquilo Tú verás que es lo que es Cuando empezamos Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Lo tenemos Y yo Ah pues yo soy duro De verdad Señores El actor doble J Yo quiero que la gente Me llame al 809 540 10 10 ¿Qué le parece usted A doble J El actor Dios mío El panel En este momento Se quema Con doble J Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De cierto cariño Y tantas llamadas Se reviente el panel Se reviente el panel Se reviente el panel Se reviente el panel Aló Buenes Aló Buenas tardes Doble J El actor Doble J Cuente Mira te habla Víctor Valdés ¿Qué es lo que? Lo Valdés Somos lo más duro Que hay mi hermano Pa'lante Que usted es durísimo Desde Santiago Gracias mi hermano Dijo la verdad La gente de Santiago Llamando a doble J Buenas Doble J Mi felicitación En el doctor Más grande que tiene La República Dominicana Dios mío Ya tú sabes Doble J Y mantequilla Doble J en cine Dios mío Buenas En cine Doble J Buenas Y a qué hora Terminó Porque no terminó ¿A qué hora terminó El rodaje Ah el rodaje Terminó como a las 6.40 O sea Desde las 4 de mañana Hasta las 6.40 De la tarde O sea Hasta las 7 de la noche Hasta las 7 de la noche Yo salí como a las 7 y pico 7 de la noche Señores Doble J En el cine Internacional Buenas Aló Buenas Internacional Buenas Aló Buenas Ahora sí es verdad Que el psicópata Tiene la movie Prendida A ver A ver A ver Un abrazo Usted está esperando Ya la película De Doble J Increíble Doble J Internacional Buenas Buenas tardes Don Jochi ¿Cómo está usted? Todo bien El tío Desde mañana El tío ¿Cuánto más? Eh mijo ¿Cómo están todos por allá? Estamos bien Bueno tío 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 Diga mejor Nos juntamos en marzo Ay 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 Y eso No hicimos nada Fue un topadito ¿Tú te imaginas? Una cosita Eso fue un quizás No menos Ya yo tengo Ya yo tengo mi permiso preparado Ya no tengo problema ¿Pero permiso de quién? Opa Del trabajo Ah ¿Y cómo? Que el tío Suelta Todo Lo asume 100% Él es el clásico mundial Ay que se cree Y es fácil Yo voy a quedar afuera Ya te la tengo Juanto Ya te la tengo Mira Miren Tío Tío de Miami Que le parece Doble J El actor Don Hoshi Usted puede revisar su archivo Que tiene por ahí De la historia de ese programa Y no hay una Y no hay una Mejor que la de hoy Dios mío Histórico Atención producción Atención producción Atención producción Que la mejor historia En este programa De más de 26 años Es la de hoy Buenas 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 Pero a todos Esto es que es la película De misterio De acción ¿Qué es lo que? Ok ok O sea Eso es una película oculta Espérate cuando salga Pero espérate Da un briefing Es que yo No voy a usarlo con un briefing Eso es como una vaina Como una pincelada Ajá No puedo estar hablando Porque puedo meter la pata Y no quiero Exactamente Mejor déjalo ahí Es una película Es una película Cuando salga tú Te la vas a tripear Pudiéramos decir Que es Coming Soon Coming Soon ¿Qué es eso? Que viene por ahí Ok A lo buenas Saludos Felicitando a mi hermano Doble J Diablo Doble J Ahora si es verdad Que está en la casa Compadre Gracias mi hermano Gracias a Dios Doble J en el cine Dios mío Espectacular Buenas Buenas Diga usted Doble J en el cine Yo venía por la autopista Y venía Y ya Venía Que voy Voy de la capital Para Santiago No, tú estás ahora mismo Yo estoy aquí En Canabacó Pero yo venía aburrido Venía en la carretera Aburrida ¿Y qué pasó? Ah Esta historia de Doble J Me puso Mira Felicidades Doble J Gracias mi hermano De verdad Dios mío Doble J En el cine Buenas Dígame señor Tengo que darle una noticia Doble J Hablando con el hermano Arturo Richardson También Ey cuidado Que es Juan Marte De séptimo arte Y no queremos Doble J Porque también me ha pasado Lógicamente Yo ya por ese camino Que usted está pasando Lo pasé en algún momento Ajá Y Es bueno que sepa Y esté preparado psicológicamente De repente Lo pueden editar también No tranquilo Yo estoy tranquilo La experiencia es lo que vale Porque esa otra Usted sabe lo que es Que lo pueden editar Que me pueden mochar En alta Claro no Tranquilo Ahora pero Doble J ¿Hubo alguna gratificación Económica en el momento? Tiene que estar en camino Claro En la primera película Que yo estuve Que fue en un macho De mujer como esta Mi call fue ¿Sabe a qué hora? ¿A qué hora? A las 6 de la mañana Y la que usted ¿Y sabe a qué hora yo llegué? ¿A qué hora? A las 5 y media Ah pero bien Filme ¿Y sabe qué me hicieron? En esa época No estaban las modernidades Ni la ley de cine De hecho como está hoy día ¿Sabe dónde nos subieron? ¿A dónde? A una onza Y ahí estuvimos esperando Que tu call es Una chica Que ahora no me acuerdo el nombre Que es cantante Que vive en Miami Eh wow Dios mío ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí Me metió la presión Esa niña ¿Cómo se llama la niña? No me acuerdo ahora Pero esa misma es Fuera del YC La escena que fue el YC Ah Entonces a mí me tocaba Fuera del YC ¿Cuál era Mi actuación? En el Oye espérate Hace así No espérate En el acción Era que iban pasando Iban mostrando Todo esto ¿Qué tenemos? Ya eso era lo mío Sí Yo a vida A vida al fin Yo dije ¿Por qué estoy aquí? Yo tengo una cámara donde sea Todo el tiempo atrás de Jochi De Robertico o de Daniel A ellos no lo van a editar No Es real A ellos no lo van a editar Que son los protagonistas Qué risa Pero a todo esto profesor Me pasó lo propio ¿Qué? Desayunamos Ajá Volví a la onza Sí Almorzamos Volví a la onza Cinco de la tarde De la onza Volví a la onza Siete de la noche Cenamos Volví a la onza Oye porque en esa época No había doce horas de trabajo tampoco Porque no era la ley de cinco Eso era corrido Profesor Fuera de la ¿Usted sabe qué hora Me bajaron de la onza? ¿A qué hora? A las once de la noche Ay mi madre Para que usted vea que yo estaba peor que usted Pero un viaje a China hubiese durado menos Profesor Y salí Y la Y en la que teníamos la cámara de frente En esa toma Meditaron Ahora la que estaba atrás de la gente No porque me ubiqué Y caballada atrás de ellos Y fue el tiempo ahí Y el director Pero espérate No miren cámara Y yo no miren cámara ¿Usted sabía eso Dulota? Que en actuación no se mira cámara No yo sé Yo sé ¿Y qué usted hizo? No es que a mí no me tocaba mirar la cámara Yo estaba mirando el público Era Oh no me digas Claro ¿Cuál era tu papá? No 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 Tenemos que dar al país en ascuas Porque muy pronto viene la película Con doble jota Está abierta todavía Señor A todo esto El panel se está reventando En ascuas de compostela Dios mío Buenas Doble jota El actor Buenas Aló Buenas Primero Primero que todo Felicitar A doble jota Felicitarte a ti Por esa excelente contratación Porque tú tienes un ojo clínico Que no lo tienes Gracias hermano Gracias Te pegó Claro Por fin lo pegué Que por cierto Este tengo un trabajito ¿Has a mí? Sí Una verita Dígame entonces Por último En ese mismo orden Él es actor Pero yo veo en doble jota Uno de los mejores respectistas que hay A nivel de que tú se la tiras Y te la bateas Sáquese a mí Entonces yo creo Que aparte de ser actor Hay que darle la oportunidad A doble jota Cuando se pueda Hacer un monólogo En cualquier lugar A nivel estelar Doble jota El país te está pidiendo un monólogo Me gustaría hacerlo Pero yo no sé Cómo es esa vuelta Esa vuelta Le buscamos la vuelta Te sale un comedy Un comedy Hablamos con Eduardo Yo está hablando con Eduardo Eso porque quiero prepararme Para esa vaina Porque me gusta eso Sí, no, no Claro Imagina yo Paraguay Dando un trozo de cotorra A los popis Mira, es una vaina bacana ¿Pero por qué a los popis? Es porque mayormente Los tígeres no van al comedy Entonces qué hacer a los popis Está claro La gente clásica Van allá Está claro Pero usted mata No, esperemos en Dios Sí, quiero prepararme para eso Para romper Exactamente Pero el panel Se está quemando No es juego Oye Ocho, cero, nueve, cinco Cuarenta, diez, seis, cinco Doble jota la tiene Y de que la tiene Yugare, yugare Yugare, doble jota ¿Sabes qué significa eso? La tengo Ay, mamacita Ay, gare Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se reviente el panel 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 Señores, pero se reviente el panel Internacional Doble jota El actor Buenas El más internacional programa De la República Dominicana El más internacional, el gordo Desde Puerto Rico El más internacional de los programas De radio del mismo golpe Dígame gordo Mira lo que yo voy a decir ahora Ustedes no me van a creer, doble Cuente Tú te acuerdas que hace como 6 o 7 meses atrás Yo te mando un mensaje que yo te dije a ti Mira doble, prepárate que tú eres una visión Y te van a llamar para una película Sí, es verdad ¿Te acuerdas? Claro Sin mentirte, mira Yo estoy ahora mismo en Grifado Y de verdad me alegro Yo no quiero que pecar De nada, de poderes especiales Pero yo tuve Por emocionar doble jota Hay sentimientos en el país Doble jota A la pantalla grande ¿Cómo estamos? Estamos demasiado bien aquí Con doble jota Que ya va a la pantalla grande Un par de cosas Y la primera es empezando por doble jota Oye bien Tú siempre has tenido el ojo Y doble jota Tiene un talento innato Que no hay que ensayarlo Eso sale natural Ya tú sabes Y los otros doble jota Tú tienes un ojo clínico Para buscar a la gente Pero donde tú has fallado Cuando tú buscas Que hay unos tales pastores Que no entiendo de dónde Qué iglesia que tú saques Esos tigres Y que el pastor El pastor El pastor ¿Eres de dónde? De la que usted va De la que usted va ¿De dónde tú eres? Todo lo que tengo Se lo debo al señor Salud Salud Buenas Mamacita Salud Para doble jota Yo imagino Cuando usted esté En esa premier Que estemos todos ahí Ay, ay, ay Yo voy a ir por usted No, no, yo voy a ir Todo el mundo vestido De negro Un frac Solo con un frac ¿Verdad? No, pero lo voy a saber De leche Un frac Es bueno de leche De leche es bueno No, no Un frac Mira Es como una Es un traje negro Con unas alforzas aquí Corbata Un corbatín Corbatín Un corbatín Zapatos de charol Bien vestido Todo el mundo Y entonces Viene, viene Viene entonces El estreno De la película Donde doble jota Es parte de la misma Y entiendo que luego De la película Albert Usted me corría Después que la película Cumpla Todo su ciclo De exhibición Sí, porque por ahí viene ahora Usted sabe que viene El Mediatur No, no, no Pero espérate Después que la película Cumpla Todo su ciclo De exhibición Entonces viene Una exhibición popular En Cancino Ay, sí Pero como ha sido una exhibición popular Popular Porque sabe que las películas Se estrenan aquí Primero en la capital Luego en Santiago Y algunas en Puerto Rico Y Nueva York Exactamente Que como usted es americano De repente lo manden a usted Exactamente Luego en la película Y que se ponga en cine Latino Ya que la película Eso puede ser en tres años No importa No importa que sea Sí, claro Y entonces Exhibición popular En la película Donde sale Donde sale Doble jota El hijo de Cancino Ya lo van a esperar Todos los tígeres Con toda la pasola Uno timbal El hijo Pero ¿y por qué timbales? Que puede ser De hecho una revolución Porque tiene mucho Que no se hace en los autocines Exactamente Puede ser allá Un paso a las cines Sí En el motocine En el parqueo Que está al frente de la cancha Que es grandísimo En ese parqueo En la misma cancha Gente de todo el mundo Con su pasola Y sus nenas atrapas Que vean la película Sus nenas Claro Pero ¿y por qué los timbales? Por la celebración Para el frente de la película Claro Los créditos por un lado Y los timbales por otro Para 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 Doble jota Para 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 Doble jota Para 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 Doble jota Para 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 Señor, por eso se está quemando, Dios mío. ¡A lo buenas! Oye, Santos, permíteme saludar a ese actorazo, el DeWine Johnson de CanSino. ¡Eh, DeWine Johnson de CanSino! Yo vi una foto. ¿Ahí viene, DeWine Johnson? Me tiran para arriba. ¿Entonces quién es, DeWine Johnson? La Roca. La Roca, claro. Yo vi una foto. ¿Será que le entraba en la lucha? Vale. Yo vi una foto de DeWine Johnson esta mañana. ¡Halo, DeWine Johnson! Espérate, Dios mío. Espérate, espérate. ¿Tiene agua? Espérate. Dale, dale. ¿Tiene agua, el viejo? Ok, dale, dale, dale. Oye, yo vi una foto esta mañana de Manny con doble J. Y yo dije, coño, pero Manny se ha dado grande. Mira si tiene una foto con doble J. ¡Eh, deWine Johnson! ¡Ah, si no! ¡Cuidado! Ah, pero en su Instagram está una foto con todo. Pero en Dios sí, yo soy una foto con Manny. Ajá. Sí, sí. Tu colega, ¿no? No puedo decir colega porque hay que navegar mucho para llegar ahí. Ajá. Pero somos atores. Ajá. O sea, no, pero sí. Ahora, tú sabes que en la vida, lo más importante, él cae bien. Cuando tú vienes a ver Manny y dices, espérate, los hombres terminan. Muchacho es bueno, claro. Claro. Ustedes se imaginan, diga, diga, yo en un secundario, un papel. ¿Un qué? Un secundario. Un secundario. Claro. Ay, espérate. Ay, Dios mío, ¿por qué? Oye, no es un... Diana, dile cómo que se dice. Secundario. Ah, secundario. Aunque sea segundo, es con C. Es con C. Secundario. Secundario. Fuera duro ahí, te imaginas. Él es el jefe y yo era... No, pero si es segundero, es con G. Es con G. No, no, no. Si es segundero, pero... Es secundario. Papel secundario. Pero si es secundario, es con C. Como, por ejemplo, usted me da, por ejemplo, es un papel como que Manny sea un tipo duro y como que usted sea como el que está atrás. El que le hace lo mandado, claro. Exactamente. El que... El que ve, cóbrame su cuarto, ya lo ve para allá, mire, tranquilo, déjame su amigo. El Sancho de Don Quijote. Por ejemplo, mira, yo soy el duro que tengo en negocio. O sea, por ejemplo, como que usted sea el traidor de la película. El traidor. El traeme esto, el traidor. Y que pongase claro, ¿verdad? Pongase claro. No, pero señores, todo está quemado. ¿Qué fue lo que pasó? Ah, era toro. Ah, que está doble aquí. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Hola. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Estoy sintetizando, estoy sintetizando el programa y, wow, doble J es una película, no, pero de aquí para Hollywood, mi amor. Ay, pero mira, pero es que esto, oye. Porque me imagino, me imagino que debería saber inglés. ¿Para hablar inglés, mi hermano? Porque tú tienes que saber inglés. Para que vaya para Hollywood, mi hermano. ¿Ingles? No, porque no necesariamente tenía que hablar inglés, pero lo correcto es que doble J viene con una película muy pronto y él estaba haciendo aquí la narrativa de lo que le ocurrió en el tema de, ¿verdad? El camerino, el camerino, la ubicación. Oye, yo te voy a dar un dato, porque la dama que llamó, que le dijo que sí, que es lo del inglés, hoy en día en Hollywood se estila darle papeles a latinos. Exactamente. Oye, J puede ser el papel de un latino dentro de una película de Hollywood. Cuando me arregle todo día, gente con paya, es un protagónico de Hollywood. Pero usted no tiene que hablar. ¿Por qué no tiene que hablar? Yo estoy bien. Ríete, ríete. No, porque yo parezco un caimán. Ay, no, doble. Pero doble. No, yo estoy en proceso. Pero, Lota, esas son cosas que no hay que decirlo. Porque ahora todo el mundo... Además, te digo una cosa. Tú alzándome el ojito en todos los videos, en toda la televisión, en toda la vaina. Pero ahora le van a poner main focus. A veces la perfección es aburrida, doble J. Ey, ey, ey. Claro. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. La pegó por fin. La pegó por fin. La perfección es aburrida. Es aburrido. Usted sabe la vuelta que se me han caído a mí por ser tan imperfecto. No, hay que arreglarse y ponerse la mano. No, no, no. No, pero doble J en ese sentido. Con usted está muy correcto. Es doble J. Más para adelante y con un diseño de sonrisas. Eso, con eso que ven. Todo el mundo ahí con los dientes, como una calificación. Cuando yo sonrío así es que parezcan diamantes. El faro a colón. No, no. Doble J, eso no es bueno. A mi humilde opinión, tal como dice Diana, hay gente que tú dices, dice, no, pero estos dientes no son de él. No, pero que no, que yo me voy a poner unos chicleadas, pero me voy a poner un profesional. Mira mi sonrisa, doble J, que distinta. ¿Me entiendes? Será tu sorrisas. Será tu sorrisas. Además, tú tienes una sonrisa linda y unos dientes bonitos. Hay cosas que... Por ejemplo, Diana tiene un diastema. Ya, ya. ¿Tú sabes lo que es diastema? Está ahí, lo tengo, claro. Ella tiene un tema desde hace mucho con sus dientes. Con par de días, diastema. Doble J, usted no sabe que cuando una persona, básicamente una mujer que tiene diastema. No sé, primera vez que oigo el término. Lo que tiene Diana. ¿Usted sabe lo que dice? Ah, ya, carita. Sí, 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 yo sé lo que dicen. Yo sé lo que dicen las mujeres que tienen diastema. Son peligrosas, dicen. Diana. Pero Diana no me ha demostrado eso a mí. Bueno, pero... Diana Filpo, aquí nada más hay tres días temas que siempre se recordarán. El de Diana Filpo, el de Margarita Cedillo y el de la chica que bailaban con los toros bancos. No, 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 no. Ahorita te actúas así con una... Señores, estamos aquí con Doble J, el actor. A lo bueno, Diana. A lo bueno, Diana. Dígame, señor. Permíteme decirle algo a la audiencia y recordarle algo a los miembros de tu mesa. Por favor. La definición de talento, ¿cuál es? La facilidad para hacer algo. Nos sorprendemos, no es sorpresa, es que nos sentimos felices de que Doble J haya logrado ese papel. Pero no debe ser sorpresa, porque Doble J tiene un talento natural que no lo tiene mucha gente. Amén. Mucha gente tiene disciplina y aprende cosas, pero Doble J tiene la gracia, que es lo que le falta a muchas personas. Así mismo. Tiene amigos, corroborando con el amigo. No, también, corroborando con el amigo. Gracias, mi hermano. Esto es la cuestión de que estamos estudiando teatro. Nada de eso. No, que es Taliznaski. No, no, no. ¿Qué es Taliznaski? ¿Y primera vez que yo oigo ese nombre? Ok. ¿Y a tú sabes? Tengo la fuerza, que tengo la gracia, 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 que tengo la gracia. Ese es Darillán. Ese es Darillán, que no es Taliznaski. Que Doble J, corroborando con lo que dice el amigo, tiene la gracia, tiene el carisma. y tiene la autenticidad es un muchacho auténtico sin pose no quiere impresionar a nadie estamos en diligencia yo voy a impresionar a un tipo en el comedor mira este, que famoso en chancleta, y yo digo, que es lo que tú quieres que me ponga un flopo y me compre una comida abusador pero miren lo que yo ando y tú, que es lo que es tú que tienes que tirar boca a boca en chancleta a buscar una para él en la valenciana nueva pantaloncito corto porque la gente ya ya la gente te está ubicando pero que no es lo que me digan es la forma en que me lo dicen porque se quiso venir eso fue hace como un mes en un comedor que hay por mi casa que yo compro la comida y cuando no quiero cocinar voy a ir a comprar ya pero para ti, que soy Juan el Che yo cocino ya porque hay varios tipos de público el público que te dice eso ¿cómo es que te dijo ese? él me mira y yo estoy esperando mi turno porque yo soy un agente normal hay una fila estoy esperando mi turno y callado esperando que llegue la pelota donde mí y el tipo me mira de arriba abajo y me dice ¿cómo fue lo que dijo usted? ¿cómo tú andas aquí en chancleta muchacho? un tipo de televisión seguro pero usted va a encontrar con otro pero te va a decir ¿dónde está sucio viejo? para que brille conmigo y usted el otro que te va a decir así que sigue así humilde hermano doble jota y el otro que te va a decir como me dicen a mí en una foto con esta reliquia para que se muere falta mucho todavía mucha esa pero mucha mira ¿qué tú le dijiste al tipo? yo le dije pero mi hermano ¿y qué tú quieres? que me ponga un flow y me perfuma para venir a comprar una comida de aquí en mi casa abusador miren lo que yo ando y usted el otro que camina que camina de aquí al nacional y te dice doble jota ¿cómo está todo? mire usted ve a esa prima mía que está allá ¿quiere que usted vaya a tirarse una foto? oye que tú vayas ¿quiere que quiera la foto? a mí me ha pasado eso dígale que venga no pero que ya estamos a la misma distancia que venga hasta 10 que ya quiera es válido es válido doble jota ¿sabe qué? el orgánico el orgánico una última llamada porque viene el boletín de verdad antes de seguir con las historias ¿eh? la llamada a caramba a los buenos aquí estoy esperando perdona perdona sí que tengo una llamada perdón wow wow señores diga maestro hace hace más o menos dos años y algo yo me acuerdo que escuché a ese muchacho que llamaba al programa llamó dos o tres veces yo escuchaba en ese tiempo el programa todos los días ahora los digo yo óyeme que interesante ese muchacho como hay aquí talentos naturales que un día pueden llegar a ser un gran personaje y yo llego después de dos o tres días llego a mi casa y le digo a mi esposa mira mi amor yo estoy escuchando un muchacho que está llamando a un de Jochi y ese muchacho Jochi debería darle la oportunidad sí se lo dijimos y llévalo al programa porque ese muchacho tiene un talento tan natural y tan especial tiene una espontaneidad de las cosas que dice que son de esas cosas que salen con talento nacen con un talento especial y estoy llamando porque oí a alguien que dijo una expresión parecida que bueno que le diste la oportunidad de llevarlo y hacerlo parte de tu equipo bueno gracias mi hermano señores qué timón